La historia siempre la han cambiado los mejores, los que han estado un paso adelante, una manera constante. El crecimiento es inevitable, un pequeño relacionado grande. La historia siempre la han cambiado los mejores, los que han estado un poco adelante, una manera constante. La historia siempre la han cambiado los mejores, los que han estado un poco adelante, una manera constante. La historia siempre la han cambiado los mejores, los que han estado un poco adelante, una manera constante. La historia siempre la han cambiado los mejores, los que han estado un poco adelante. La historia siempre la han cambiado los mejores, los que han estado un poco adelante. La historia siempre la han cambiado los mejores, los que han estado un poco adelante. La historia siempre la han cambiado los mejores, los que han estado un poco adelante. La historia siempre la han cambiado los mejores, los que han estado un poco adelante. La historia siempre la han cambiado los mejores, los que han estado un poco adelante. La historia siempre la han cambiado los mejores, los que han estado un poco adelante. La historia siempre la han cambiado los mejores, los que han estado un poco adelante. Y suena la banda, Cosme Tadeo, y su banda Reyes de Cajitlán. Un pequeño que nació grande, y un grande que se convirtió en rey. Cosme Tadeo, Cosme Tadeo, y su banda Reyes de Cajitlán. 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches amigos! Están con ustedes, les damos las gracias A todos los amigos, quisiera posible que estuviéramos hoy esta noche Por ahí en la comisión, gracias por representar en nosotros Compartiendo el escenario con los amigos de la banda Estrella, Estrella Dorada, que ya tuvo su atracción Pues empezamos con ustedes, con estos temas, hicieron éxito Vamos a complacerlos, a todos ustedes esto Y dice Y dice ¡Suscríbete al canal!